El alcalde del Cantón Biblian, Guillermo Espinosa, informó detalles de la agenda de actividades cumplida en su visita a la ciudad de Quito, sobre el Camar Municipal Manifestón. Nos reunimos con el doctor Virgilio, nos reunimos con su equipo técnico a fin también de conseguir apoyo para la agenda que íbamos a cumplir. A renglón seguido nos reunimos con el señor viceministro de Agricultura, el ingeniero Ney Barrio Nuevo, que asimismo estaba iniciando sus actividades en esta reunión de trabajo. Lo que tratamos fue el tema del Camar Municipal para el Cantón Biblian y al estar iniciando las actividades, ellos estaban justamente empapándose de todas las actividades que estaban pendientes y fue una satisfacción constatar de que los estudios presentados, no hizo falta presentar nuevamente el proyecto porque nos informaron de que justamente el proyecto del Cantón Biblian estaba considerado, sino que lo que ellos iban a hacer es de incorporarle con la visión que posiblemente tengan dentro de este ámbito. Es cierto lo que manifestaban, no se puede a lo mejor esperar de que cada cantón tenga su camal, efectivamente van a entrar en un proceso de modernización de camales, pero la idea, según pude auscultar, es también implementar camales a nivel regional, que sea Sierra Norte, Sierra Centro, Sierra Sur, Amazonía Norte, Amazonía Sur, más o menos en ese sentido, y justamente el nivel de avance que tiene el proyecto de Biblian en la gestión nos daría esa posibilidad de ser considerados como la implementación del camal acá para la región sur. Unidad médica móvil. Estuvimos con la señora Izumi Saito, que es técnica de la Embajada de Japón, justamente para hacer una evaluación final del proyecto que va a ser ya entregado en los próximos días, lo que es la unidad médico móvil, ¿no?, con un consultorio de medicina general, con un consultorio odontológico, pero lo diferente está en el modelo de gestión que estamos planteando para esta unidad médico móvil, involucrándolo incluso en lo que sería ya las vacunas, la dotación de las vacunas en las diferentes comunidades del cantón Biblian, ¿no? Proyectos de alcantarillado sanitario. Logramos ingresar ocho proyectos de alcantarillado sanitario para ocho comunidades del cantón Biblian. Entonces, así mismo existe el conocimiento de cómo está trabajando Biblian, esa es una gran ventaja. Biblian no es un cantón desconocido para las nuevas autoridades. Conocen del modelo de gestión que estamos implementando, conocen de la prioridad que hemos dado al ser humano, y eso realmente es un punto a favor para nuestro cantón. Ingresamos ocho proyectos. Imagínense, son los primeros proyectos para las nuevas autoridades, ¿no?, porque le digo, era el primer día del señor viceministro, muy gentil, muy cordial. Eso es el denominador común, una apertura total, y justamente esa predisposición para atender los requerimientos, en este caso, de la colectividad biblianense, ¿no? Tratamos de otros proyectos que posiblemente podamos presentar, luego de los que ya presentamos, que están a sí mismo a nivel de estudios de factibilidad, ¿no? Luego de... AME Nacional. Estuvimos también en la oficina de AME Nacional. Hay gestiones que debíamos, luego ya de la situación bastante complicada de la pandemia, pues debíamos, considerábamos de que hay que empujar. Realmente fuimos recibidos en AME Nacional. Existe la apertura total, pero en los próximos días, así mismo, estaríamos concretando algunas iniciativas que están presentadas a AME Nacional, pero que hay que retomarlas, ¿no? Bueno, aquí AME Nacional, me parece que en agosto, es la asamblea ordinaria en donde se estarían eligiendo a las nuevas dignidades o a las nuevas autoridades, entonces, ahí tendríamos que tener un compás de espera para continuar con, a lo mejor, con las nuevas autoridades, estas gestiones que están pendientes un tanto, ¿no? Para el noticiero contacto, informó Vinicius Ortega.